Abordar el desempleo a través del impulso del diálogo entre ciudad y los agentes sociales, la elaboración de proyectos formativos para áreas económicas con proyección o el desarrollo de programas específicos de empleo para los colectivos más afectados son algunas de las soluciones que proponen desde Daoiz para enfrentarse a una situación que consideran de urgencia. MDC por su parte observa que existen políticas que pueden potenciar la economía de Ceuta para crear empleo si se trabaja y se cree en el pueblo. Los socialistas hacen una radiografía de la situación comprobando que las mujeres y los jóvenes son los colectivos más perjudicados y culpabilizan al gobierno local por inactivo y letárgico de la desprotección de los ciudadanos ante el paro. Una lectura muy similar a la de MDIC, quienes recuerdan el informe de Eurostat que situaba a Ceuta como la ciudad con más paro juvenil de Europa y ponen en entredicho las afirmaciones del presidente Vivas sobre que en la ciudad no se destruye empleo. Más cuando citan los datos oficiales que delatan, dicen que en el primer cotrimestre del año se han perdido casi 400 afiliados a la seguridad social en Ceuta. Gracias. 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 Gracias.